Hola amigos de YouTube, antes de empezar quiero hacerles una invitación para seguirme en Gato Madre y regresando a la noticia pues les platico que José Joel de alguna manera pues está fascinado con la polémica que hay en contra de Adriana Arbeláez y Manuel José por lo que ha aprovechado para seguir despotricando y diciendo cosas contra el cantante y es que aunque no tiene ni vela en el entierro le está pidiendo que se haga responsable de su supuesto hijo y dijo textual por fin salió a la luz sabiendo el historial de esta gente cómo se han dado a conocer, todo lo que han salido a decir, cómo se han querido colgar de algo que no corresponde todas las mentiras, los insultos, los amentrentamientos y pues se deslinda de que él tenga algo que ver con su familia y sí por supuesto que es bueno que sigan sabiendo que esta gente nada tiene que ver con nosotros esta gente solo ha sabido colgar de mala manera y el día de hoy se les está cayendo toda esa manera además de que aseguró que el colombiano es narcisista y necesita ir al psiquiatra el narcisismo del gordo ya está impresionante de veras vive en una falsa realidad, ya es psiquiátrica la situación de este muchacho, ya es de psicólogo todo esto le está reventando en la cara pues viene en razón directa de todo lo malo que ha venido haciendo de todo lo malo que ha venido haciendo la familia Sosa Noreña y como qué les han hecho si yo al único que he visto despotricar, decir, hablar mal de él, decirle gordo, etcétera, etcétera, etcétera ha sido a José Joel y regresando al tema que no tiene nada que ver con él dijo si el niño es de él, porque sabemos que es de él la señora no tiene por qué mentir sin meter las manos la tarea se sigue haciendo sola honestamente también los medios de comunicación no han dejado muy bien parado al cantante pues casi aseguran que la que tiene la verdad absoluta es la señora Adriana Arbeláez pero lo bueno es que pues tiene mucha gente que lo quiere y que lo aprecia que lo apoya y le guste o no a José Joel va a tener una carrera más prometedora que él ustedes que opinan al respecto comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal seguiremos informando muchísimas gracias